Hola amigos, vaya misa. ¿Ahora qué le va a hacer, Adai? Bueno, aquí en su moto. Ojalá encienda con eso. ¿Acelere? Ah, vaya misa. Vaya misa. Vaya misa. Gasolina creo que quiere. ¿Será? Por malo. ¿Yo por qué? Por malo se crece en gasolina. Malo, ¿yo por qué? Casi yo le hice algo malo. Ah, de la madre, ¿y cómo para meter ahí? Ah, ya hay un tambo ahí a mí. ¿Ese tambo que está ahí a mí? ¿Cuál? Vaya, ese tambo que está ahí a mí. ¿De coca? ¿De coca? Ajá, para el embudo. Viejo. Tira, tira. Para si le están apuntas. Ajá. Eso, ahí. Ahí, ahí. Me llega así el espíritu de joven. Lo que pasa es que saber, empezó a encenderlo y nada que encienda. Ojalá ahí sea la gasolina. Espérenle, voy a cerrar. Vaya que este... Ojalá, ¿por qué está? Porque con eso no creo que llegue. Porque vaya que Sergio tenía lleno su... ¿Cómo se llama? Porque la ioba no tiene gas mucho. No, la ioba no tiene. Ay, no, sino chipilín. ¿Qué trabajo usted? Ojalá ya arranque. Ojalá ya arranque a mi moto. Ojalá ya están ordeñando a mi moto. ¿Están ordeñando? Va a derrer. Se le dio a un huevado. Si no va a arrancar. Vaya, ahorita usted. ¿Qué? Vaya. Dino 2 de la IC2 si ya no arranca. Dino 2 de la IC2 si ya no arranca. Se volteó la moneda, pucha. Viste, por mal. Hoy siempre he sido malo. Ahí le están sacando más gasolina. Vaya, diga que Misa, este... Ay, no sé, me lo confunde. Sergio tiene su moto algo, Fuliá. Ay. Uy. Ay. Tengan cuidado. Ay, a tu ma. Pasa, cómase la pata, mira. Ay, no, tengo. ¿Qué es? ¿Cuánto, coño? Le pican los cachos. No, no, mira. Ay, santo Dios. Ay, yo me voy a dejar a la noche. Yo ahorita nos carretea, vos. Ay, santo Dios. Nadie boletica, yo, vos. Sí, tiene ganas de hacer la moto con la noche. Misa. Qué toro, santo Dios. Tien toro. Tremenda. Tremenda. Intenten, pues, a ver si arranca. Monta el tapón. Aquí está, ve. Pero ponga la recta para que le llegue la gasolina. Nada. Buen la madre. Oye. Acelere. Y no solo que usted traiga la moto, misa. Ay, no, pero no sirve prestar las cosas. No la agasito. Ah, hoy sí ya. Ah, hoy sí ya. Hoy sí ya. Uh, uh, grite por ahí. Se le habían ido los ojos a misa ya. Ya viste que era la gasolina. Era la gasolina. Pobrecito. Tiene que comprar la moto. Nosotros que hasta ya le fuimos prestando a ñaquín. Si. Aja hasta ya estaba. Nos fuimos prestando a ñaquín. Pues si. ¿Va a darle una vuelta? Ya va. Se le cambia. Es que se no tiene cambios. Está bien allá con la gasolina. Ahí te le va a pagar misa dice. Un lobo infinito. Adiós. Un cartel de gasolina. Ahí se fueron como diez carteles. ¿Por qué bien me pediré? Si. ¿Por qué bien molesto? Ay no muchachos no. ¿Y ustedes qué? Si quieren pelear. Ay misa lo está retando. No. Para la cara mucha. Para la cara mucha. ¿Su gasolina o? No es. Un cartel de gasolina. Es que le esta cobrando la gasolina y dice. No. Tacaño. No. No. No veo sobre esto trajo ni vos o nada. Tacaño. No. No te dieron, ma. Más chertazo te va a dar. y todavía está tomada la gasolina don fernando empezó a lo que hay que meterle algo cochino ahora mire se arranca el de si yo pensé que arranque y vos qué pasa ya estaba huevado a se ha huevado a uno que no es cosa de uno así igual una vez igual una vez la moto de isa que sí que saber quién fue el condenado que le jaló lo que es el acelerador donde acelera uno y que sí que vino la la karen lo agarró y se desprendió y saber quién fue a ella le tocó la chibolita de lo bueno que no nos dijo nada y se puede tú él lo fue a comprar otra porque no se sabía quién fue porque vaya que ahí estaban y seis ella sólo medio lo jaló y se destrabó porque porque ya estaba al toque ya ajá y ella vino lo movió un poquito y ahí no son cinco que chale son diez que chale como está ay santo dios va un vergado le va a tirar dice ya me voy no ya sé la va entre ocho está entre ocho conmigo vale a cobrar aquí viene a cobrar aquí viene si debajo la cama la otra vez cuando llegué yo temprano ni se veía levantar salió la llami no está mi mamá la llami hablando de ella sin saber nada entre ocho tal vez entre quince y nunca pasa nada arrancamos la misa hoy nos tocó un día de moto si venganse vámonos hoy que se lleve la mochila a misa porque ahí va doña estela así es como nos transportamos el día de hoy y pues el día de hoy la pichin se vino con nosotros no quiso quedarse no te quisiste quedar si si hoy se vino con nosotros ahora con la chica en crecer va montese pues y nos vamos vamos a ir allá espérense así es como se va a llami miren ahí voy yo atrás de ella agarrándola y así los güiros ahí están dando vueltas y subele la pata ya no sin pata la voy a llegar vamos a ver como se va a subir doña estela le cuesta que venga jálelo porque no alcanza agarra tu papá mi amor no se va a subir doña estela no se va a subir doña estela ¿cómo es abuelita que tiene mucha fuerza? ahí está déjase la ver ahí está ya va a subir ahí está ya va a subir va allá vamos a ir para doña estela agárrate duro mi amor ahorita voy a sentarme yo voy a ir para doña estela mira que alto está montese espérame o me hubiera yo una si me compraron venga esta la garganta va que te vas a hacer falta ay ya tira mi carne venga despacio y los dos de rojo andan ahí se van ahorita vamos a mostrar un poquito lo que es la calle vámonos ya aquí ya ya de ahí vamos misa dale nos fuimos para casa para la carcita después de un buen susto si papá te espero que no te olvide la llave si usted ya 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 varias veces lo he visto ya y le he dicho pero no agarra formalidad no puede y tal vez con eso va a prender porque así se casaca ya dejando la llave aquí en la moto se lo roban a uno si se lo roban oi que otra vez acérquenle en la sombra en la sombra acérquen ya ellos ya se fueron ya va entonces nosotros aquí nos despedimos porque misa a ver que le pasó a la moto va entonces adiós ahorita vamos a ver que hacemos adiós y y y y y y y